Guadalajara-Jalisco, la perla de Occidente, fue el escenario que recibió el encuentro entre las chivas rayadas de Guadalajara y los rayados de Monterrey. Era juego pendiente de la Liga MX y tenía como escenario el Estadio Akron, la casa del rebaño sagrado. Desde temprana hora la afición al cuadro rojiblanco se hizo presente en el municipio de Zapopan, en el recinto ubicado en dicho sitio, para de esa manera buscar alentar al rebaño sagrado. Parecía que todo era miel sobre hojuelas, debido a que una anotación de Ángel El Chelo Saldívar ponía adelante a la institución rojiblanca. Chivas estaba ganando como local 1 por 0 ante la pandilla de Víctor Manuel Bucetich. Sin embargo, una desatención antes de que llegara al medio tiempo fue que causó el empate de Jesús Gallardo. 1 por 1 se iba al medio tiempo Chivas contra Monterrey. Los segundos 45 minutos fueron completamente el equipo al día azul. Monterrey dominó, Monterrey fue el equipo que propuso, Monterrey fue el equipo que tuvo incluso más suerte que las chivas rayadas de Guadalajara para salir avantes en territorio jalisciense. Con un par de anotaciones más, es que Monterrey sentenció el marcador 3 a 1, dejando a las chivas solas, desahuciadas. Con un Marcelo Micheleaño como director técnico de las chivas, cada vez con menor aceptación por parte del público de las chivas. El fuera de año, así como el grito que es considerado como homofóbico por parte de la FIFA, se hicieron presentes en los últimos minutos del partido en el estadio acrónico. El duelo se tuvo que detener por algún momento, de nuevo a cuenta reanudó y se volvió a detener una vez más, hasta que el árbitro decidió ponerle punto final a este duelo pendiente, con el cual Chivas terminó por caer 3 a 1 ante Rayados de Monterrey.